Hola a todos y todas, mi nombre es Adriana Fontana, soy la directora del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, el ISEP, para los que lo conocen, para los que no, un instituto de formación docente del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, que abrió sus puertas en el año 2016. Permítanme decir dos palabras acerca del instituto que organizó este conversatorio con Inés Dussel, tan solo para señalar que no es un encuentro casual, que hace tiempo venimos estudiando con ella sobre estos temas que hoy se han vuelto una urgencia. El instituto es la expresión de una política educativa que confía y apuesta al trabajo y la profesión docente, de un Estado que genera condiciones para que puedan seguir estudiando y desarrollándose profesionalmente. Miren, desde el comienzo decimos que son tres los pilares en los que se asientan las propuestas académicas. La agenda de la política educativa, los desafíos del siglo XXI, el debate pedagógico y la rigurosidad académica. Estoy convencida que es por la fortaleza con la que nos sostenemos en estos pilares que contamos con el apoyo y la colaboración de muchos colegas que investigan, analizan y producen sobre la escuela conocimiento con ánimo de mejorarla, de cuidarla, de defenderla, algo que hoy quizás necesitamos más que nunca. Inés Dussel es una de esas personas. Todos sabemos que hace años estudia, escribe, publica sobre las escuelas. Da clases, también da clases en ISEP. Por eso decía que esto no es casual. Junto a Paola Roldán y un equipo de profesoras y profesores del instituto, hace un tiempo venimos desarrollando e implementando una especialización en educación y medios digitales. Es en el marco de ese proceso de trabajo que Inés nos enseña, nos orienta, nos apoya, nos interpela, nos hace crecer. Inés Dussel es para los que trabajamos en ISEP, Autoridad, en el sentido más profundo y arentiano del término. Seguramente para ustedes también, porque al momento de grabar este video tenemos más de 15.500 inscriptos. Más de 15.500 personas han llenado el formulario para acudir a la cita hoy a la tarde. Esta es la forma que encontramos de darles la bienvenida y agradecerles su participación. Muchos de ustedes son amigos, queridos colegas, que me han hecho saber que han invitado también a sus alumnos. Muchas gracias a ustedes y a sus alumnos. Al equipo de ISEP. El ISEP tiene un gran equipo y no lo digo por su tamaño, lo digo por su calidad humana y profesional que ha hecho posible este encuentro. Muchas gracias y a Inés Dussel por todo lo que ya dije y por su infinita generosidad. Los espero esta tarde a las 18 horas en el lugar del encuentro. ¡Suscríbete al canal!